manifestantes pro palestinos, quienes se instalaron en el campus para exigir un césar fuego en Gaza. Unas 75 personas aseguran que no se irán del campus hasta que sus demandas sean cumplidas. Ellos están allí desde el viernes pasado, por lo que hoy Drexel tuvo que realizar sus clases de manera virtual como medida para proteger a sus estudiantes. La universidad no ha dicho cuándo volverán a clases en persona. Les estaremos llevando todos sobre estos campamentos en los campus, exigiendo el cese de la guerra en Gaza por Telemundo 62.